Buenos días, mi nombre es Alberto, trabajamos en Interior Craft, Reapostery. Mi intención es enseñarle cómo usted reciclar su viejo pantalón, jean, que usted quizá piensa tirarlo a la basura, tal vez porque le quedó grande o le quedó chico. En este caso son pantalones que a mí me quedan ahora grandes porque me adelgace un poquito. Pero cuando era joven tenía talle chico, entonces, talle 30, hace muchos años de esto. Pero yo lo conservé y entonces ahora lo puedo reusar para forrar una silla. Ok, procedemos. Usted corta las partes que a usted le gusta. Por ejemplo, acá tenemos una silla que ya estoy trabajando en ella. Le pusimos la parte de adelante en el frente de la silla. Cortado o no, lo corta a la medida. Los brazos le puse la parte de adelante y la parte de atrás. Igualmente, aquí lo puede apreciar. El costado del pantalón del frente del bolsillo y la parte de atrás. Usted puede ponerle la parte que a usted más le guste o desee. Aquí tiene, por ejemplo, este pantalón jean. Usted le puede poner la marca, que usted quiere o desea. Solamente tiene que... La tijera, usted lo corta la parte que usted quiera. Puede elegir el costado o la parte de atrás del pantalón, que más a usted le guste y que lo vea limpio y en condiciones para usarlo en la silla. Que usted pueda sentarse cómodamente, confortablemente para ir a televisión o descansar, tomarse un café o lo que usted desee. Luego, más adelante, le voy a mostrar cómo va a quedar esta silla terminada, junto con la de Kushi y la terminación de la silla aquí. Usted, lógicamente, trate de encontrar la parte del jean que sea limpio. Esta parte ve que está dañado, eso no lo vamos a poner, lo vamos a cortar y usar la parte que esté buena del pantalón. Por el momento, voy a continuar trabajando en ella. Cuando esté la silla terminada, se lo voy a mostrar para que usted pueda apreciar cómo usted puede reciclar su viejo jean. Hasta luego.